Música Se trata del decreto 2989 del 2018, el cual establece que los títulos mineros existentes en el departamento y que usan maquinaria amarilla para sus labores, en un plazo máximo de dos meses deberán inscribirse ante la Secretaría de Minas. Nosotros tenemos 1300 títulos mineros en Antioquia, pero no todos usan maquinaria. Sabemos que usan maquinaria los de cielo abierto, sobre todo los del Bajo Cauca. En regiones como el Bajo Cauca, el decreto ya comenzó a ejecutarse y quienes no se registren serán considerados como ilegales. Datos revelados por las autoridades advierten que gran parte de esta maquinaria es utilizada por grupos ilegales para lucrarse. No es un minero artesanal el que tiene la draga, sino que son bandas criminales que compran esas dragas y ponen de carne de cañón a los ciudadanos de la región. Se trata de una estrategia que a modo de ver del gobernador Luis Pérez Gutiérrez es única en el país y permitirá no solo hacer monitoreo, sino control al uso de estos elementos.